esperamos por la salida y ya abren las compuertas y están en carrera crown dominion dominando los primeros 100 metros medio cuerpo sobre otro visur a cabeza en el tercero y adelantando a la parte de adentro está caminero en mitad de la primera curva caminero cabeza al frente crown dominion al segundo lugar a cuatro cuerpos monsignor noggan pasa al tercero al pescueso en el cuarto otro visur a cuatro en la quinta posición luchan political passion y a la parte de adentro dixie en pero último a unos siete cuerpos lofty banner en el poste de los 900 crowns dominion cabeza al frente caminero al segundo lugar a siete cuerpos monsignor noggan al tercero a tres en el cuarto lugar otro visur faltando 700 metros para el final crowns dominion limpia al frente despega cuerpos y cuartos y pasa el poste de los 600 caminero al segundo lugar a siete cuerpos en el tercero monsignor noggan a cuatro para el cuarto se coloca political passion faltando 400 metros para el final crowns dominion se despega con cinco seis cuerpos entrando en la recta final caminero se defiende en el segundo lugar con medio cuerpo sobre monsignor noggan aquí en los 150 metros finales crowns dominion no menos de siete cuerpos su ventaja para el segundo monsignor noggan completamente fácil crowns dominion ganando por unos seis cuerpos el segundo lugar es de monsignor noggan caminero se mantuvo el tercero muy cerca llegaron luchando el cuarto lugar los ejemplares dixie emperor y political passion finalmente el último para otro visur